La empresa Apple vuelve a contar con un nuevo apoyo en su decisión de no facilitarle al gobierno estadounidense desencriptar un móvil iPhone al FBI. Y es que la ONU afirma también que forzará a Apple a crear programas informáticos para minar los elementos de seguridad de sus propios teléfonos móviles puede tener consecuencias negativas para los derechos humanos. Sin duda Apple parece conseguir apoyos ya que el reciente mostrado por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se une al que ya manifestó un juez federal de Brooklyn y todo para calentamiento de cabeza de las autoridades estadounidenses que siguen insistiendo en que el gigante de la tecnología le facilite el acceso al terminal de uno de los autores de la matanza de San Bernardino en California. El alto comisionado de la ONU reconoce que el FBI merece un apoyo total en sus investigaciones pero advierte que en esta circunstancia un caso exitoso contra Apple en los Estados Unidos sentaría un precedente que podría hacer imposible para Apple o cualquier otra compañía informática internacional proteger la privacidad de sus clientes en cualquier lugar del mundo lo que según la ONU sería un regalo para regímenes autoritarios así como para delincuentes informáticos.